Por las noches caras sucias de angelito con lullín Vende rosas por las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que vuelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira, gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro le enreda el piolín Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que vuelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín 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 Gracias.